...y palco oficial, la imagen de Nuestra Señora de Luján, para que acompañe todo el desfile. Bien, hoy es un día especial para nuestra Brigada Infantil, que cumple 33 años, y nuestra querida banda de música, que como decimos ya no es solamente la banda del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Luján, si no es la banda de nuestra ciudad, de nuestra ciudad de Luján, la cual también también tiene su historia de música, que nos invitamos a participar. Ha hecho el paso de nuestros abanderados, Nuestro querido cuerpo activo, que hoy se compone de más de 120 hombres, 60 cadetes, y nuestro consejo directivo, ¡Derecha! También nos acompaña la Brigada K9, que ya está trabajando activamente hace años en nuestra institución y colabora en diferentes lucros y rescates. A partir de 1993, comienza a trabajar la Asociación de Padres, Instituto San Luis Gonzaga, Asociación Sin Fines de Lucro, responsables del servicio educativo. En el año 1994, el nivel primario se conformó como mixto, y en 1995, lo hizo el nivel secundario. La escuela cuenta además con la orientación en Ciencias Sociales, e ingresando a los alumnos del sexto año con el título de bachiller en Ciencias Sociales. Jardín 927, Jardín 902, Escuela de Educación Secundaria Número 2, CEP, Centros de Atención Primaria de la Salud, a fin de fortalecer las trayectorias escolares de los alumnos, y su participación democrática dentro de la comunidad. ¡Hace su paso frente al palco oficial! ¡Qué papá! ¡Qué papá! ¡Qué papá! ¡Qué papá! Gracias.